Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Dino Crisis Hoy vamos a sacar en este capítulo, la parte final, los tres finales alternativos Chicos, vale, como vimos en el capítulo anterior, pues nos dieron unas opciones a elegir entre ayudar a Gale o Rick Pues ahora vamos a ver detenidamente, muy despacio, que es lo que ocurre si elegimos estas dos opciones Vale, así que vamos a empezar Bien, pues aquí tenemos las opciones que nos van a determinar que final vamos a ver a continuación al acabar el juego Vamos a elegir el primero, el primer final de todos, que sería este Si escogemos la alternativa de Rick, pues salvaremos a Gale Y dejaremos que el Dr. Kirk, pues, muera, se pierda por las instalaciones Con lo cual este final, si, se puede considerar que es el más básico, ¿no? Escaparemos por la sala de desembarco, que está aquí, como veis A ver, ahí tenemos que ir, perfecto, pues venga Por aquí Cuando veamos este final, pues, volveremos a ver las opciones y escogeremos la otra, la de arriba La opción de Gale, chicos, ¿vale? Este vídeo o esta parte final, pues, va a ser para que veáis cuáles son los tres finales que existen en este juego, ¿vale? Así que, vamos a ver cuál es el que vemos con esta opción A ver Por aquí, hay una puerta Es la que nos lleva al almacén, si no me equivoco, almacén de hovercraft o algo así Esta puerta, a ver, ¿se puede abrir? Sí Sí, ya está, es Es un final cortito, se llega bien fácil, ¿no? Los demás, quizás, hay que dar un poco más de vuelta para secarlos, pero bueno A ver Eh, ¿por qué no? Combustible Vale, un tanque de energía Hay que llenarlo, pues venga Tenemos que ir a la sala anterior Aunque algo nos espera Algo grande Nos espera, ya podéis imaginar que es El último encuentro contra el El Rex Está por aquí A ver Venga, usamos esto A ver Vamos a ver cómo era esto No sé si el combate salta automáticamente A ver Ah, no, vale Hay que usarlo aquí Perfecto Muy bien Ahora sí Al intentar volver Vamos a ver Nos ataca Rex Hey, toma Suficiente ¿O quieres más? Es el T-Rex Bueno Una caja roja Que está por aquí Está cruzando este mini puente Vamos a intentar abrirla De hecho Aunque no sé si podremos ¿Cuántas clavijas tenemos? A ver Tres Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Se puede abrir Sí Vamos a ver Sí, solamente es una de más Perfecto Bueno No hay mucho que ver Sinceramente Intensificador Multiplicador Y un puto sedante Buena mierda, tío De caja Bueno Nada Bueno, pues Ahora sí Vamos a intentar salir Salir O vamos a hablar con Gale A ver qué nos dice A ver qué nos cuenta Al moribundo este Vamos a ver Vale Me debo preparar Deprisa Para escapar Por el bien de Gale Están las últimas Es que ni habla Sinceramente Nos pone el diálogo Como explicando Que nos puede ya Articular palabra, tío Está moribundo ya En las últimas Vamos En fin Salimos de aquí A ver qué pasa A ver qué sorpresa nos llevamos Aquí estás Traduión Un intruso Ahora es un intruso El Rex Joder Vale, a correr A correr Hay que esperar A que nos aparezca Un cartel abajo Que ponga Fuego O algo así Ahí Vamos a ver Hay que ser rápidos Cuando salga eso Pues Disparamos Bueno, se sale Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok Es una vez solo O sea que ya Se puede decir que a la mierda A la mierda el Rex Fire in the hole Get down All set It's time to make like a tree And get out of here Oh boy I'd say it's time to Run Now Blast It's going to Overtreak Ok, pues Hemos visto este final Este final tan Tan sencillo Que ya veis que no es nada Del otro mundo Tampoco pues Vamos a escoger La opción de Gale En este caso Pues Gale muere Y en su lugar Pues rescatamos Al doctor Kirik Vamos a ver ¿Por qué te dejaste a él ir? Estoy finalmente Comenzando a entender He's a professional First and foremost It's the only way He operates You're right And it's up to me To do my part as well I'll make sure Everything's ready to go As soon as you get back Vale Pues ahora la cosa cambia ¿No? Porque ahora El recorrido no es tan fácil Tenemos que ir al nivel B3 Mapa Ahí tenemos que ir justamente Eso está en la sala Del experimento Del estabilizador Me parece Así que Hay que Correr Hasta allí Dejando atrás El pasillo que hemos Recorrido antes Chicos Que ese ya no es De este final Es otro El que hemos visto antes Lo cual Vamos a cruzar todo esto Y a ver que pasa Vamos allá Vale Hay un dinosaurio por aquí Está aquí dando Una sesión de rayos Una sesión de rayos A ver si puedo esquivarte Majete Vamos a ver Venga Ahora Quita 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 el medio Por arriba Vale Vale Pasaje sale Experimentos Vamos ahora a entrar Rápidamente Porque nos persiguen Dos dinosaurios Los canallas Por aquí Vale You got your man You're not one to forget a grudge Are you Come on Come on Let's go Regina Regina Take this Disk Disk? Disk? It Contains All the information On the third energy Inc Including the details On how to use it As a weapon Once Once we deliver this disc To our government Our real mission Our real mission Will be complete Your boss Your boss Only wants the data Staged accidental death I Can't believe it Couldn't hurt you This is all been quite enlightening But can we go now? You're right Let's go Gail And this is the reward For a lifetime of service To the government Toma Eso poco cazas Bueno Pues Aquí está parte de este final Gail muere En este momento No está esto Disco secreto Se supone que Gail Es una tapadera Que esconde Información secreta Que he dado la suelta Hasta este momento Pero bueno Vale A ver como te lo explico Ha muerto Ha muerto De la peor manera Ha muerto Bueno Pues igual que antes Venga Vamos a entrar por aquí 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 Uy Peligro Peligro Esto huele Una visita inesperada Hostia tío ¿Qué le ha pasado? Que extraño ¿Verdad? Verle aquí ensangrentado Si nosotros de por medio Que raro tío Bueno Ahí se va a quedar En fin Vamos donde antes Por aquí Ya Ya Estaba claro Estaba claro Que no iba A morir tan fácilmente Es muy cabecido este Vamos a entrar por aquí Oh, mierda, ha vuelto. Voy a cuidar de esto de una vez y por todas. Cerquines, curativos. Bueno. Realmente esta caja no sé ni para qué está aquí, porque ya prácticamente suministros de vida tampoco vamos a gastar, ¿no? Simplemente ahora hay que darle con granadas. Y ya está, un par de ellas serán suficientes para mandarlo a la mierda, de una vez por todas. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ahí está. Venga, no te rindes, tío. No te rindes nunca, ¿o qué? Mala, pécora. A ver. Tío, ¿qué llevas? Patines. ¿Cómo que no te impulsas en el agua? Lleva patines, tío. Este, hostia. A ver. Hostias. Misilaco del bueno, tío. Misilaco, misilaco. Fiu. Bueno, eso es lo que. Llegamos, chicos. Después de esta misión, no creo que nunca se pueda mirar a una roca de la roca de la roca de la misma manera. No! Venga ya, tío. Este tiene más vidas que un puto gato. Joder. Ey, aguanta eso. Toma. End of the line for you, handsome. You're extinct. ¡Woohoo! ¡Victoria! A la mierda el dinosaurio, por fin. Vale, ahora nos quedaría sacar el final secreto. Es decir, el tercero, chicos. Vale, así que para ello, previamente, tenemos que escoger la opción de Gale. Una vez más. Pero esta vez, en lugar de buscarlo, buscar al Dr. Kir y Gale, pues vamos a cambiar el camino. Porque tenemos que buscar el helicóptero. Vale, digamos que si llegamos a buscar antes al Dr. Kir, pues estaremos igual que antes, ¿no? Veríamos el final que hemos visto antes. La muerte de Gale. Y el rescate de, solamente, el Dr. Kir. Con lo cual, eso no mola, ¿verdad? Vale, con lo cual, ahora, hay tres formas de llegar al helicóptero. Voy a mostrar la forma más sencilla, la más rápida, para llegar ahí. Vale, existen dos formas más, pero... Una de ellas, si no me equivoco, requiere ya cambiar de alternativa. Es decir, coger la opción de Rick, en lugar de Gale. Que hemos hecho ahora, vale, pero... En fin. La escogiendo de esta, se llega más rápido. Y ya, pues, salvaríamos al Dr. Kir y Gale. Los dos. Junto con Rick, por supuesto. Ya no seríamos los tres, fuera de la isla. Y veríamos ese final. Vale, con lo cual... El helicóptero se encuentra en este camino, en esta puerta. Por aquí. Bien, abrimos este portón. Y ahora, por aquí. Ya, llegaríamos al helicóptero. Bien, ahí está. Fijaros, este es. Ahora, supuestamente, al volver a buscar a Gale. Que es donde, supuestamente, antes ha muerto. Pues, en este momento, no moriría. No moriría porque hemos buscado la forma de encontrar este helicóptero que veis, ¿no? Con lo cual, ahora nos queda otra que buscarlo. ¿Dónde antes, chicos? Así que, vamos a ello. Bien, ya estamos aquí, chicos. Una vez más. Vamos a entrar. Y a ver qué secuencia tenemos. Vamos allá. Eh, quieto, parado. Eso antes no ha salido, ¿verdad? Ese diálogo. Ahora, como veis, cambia completamente, ¿vale? Salimos los tres, ilesos, sin morir ninguno. Vamos al heliporto, donde antes hemos visto al helicóptero, como veis. Y ya, pues. Ahora, al intentar salir, nos atacaría, por última vez, Rex, ¿no? En este final. Lo mataríamos de una forma diferente, por supuesto. El doctor está securado, y Gale está haciendo bien. Bien, bien, pero tengo una buena en ti. Así que, por supuesto, se ha destruido por el T-Rex. No te preocupes, Rick. Hay un chocer aquí que podemos usar para escapar. ¡Dios! Estoy en el camino ahora mismo. Vale, pues. Nos queda escapar de aquí. Vamos a coger este, este maletín tan rico. Clavija y granadas. Igual que antes, ¿no? Esto no cambia. Una clavija y dos paquetes de granadas. Bueno. Muy bien, pues. Esto es lo que tenemos, chicos. Y escogemos esta opción de ayudar a... A Gale venir antes aquí, al helicóptero. Y luego ya, pues, ver la escena donde está Gale y el Dr. Kirk. Y ya, pues, se vería el final, después de esto. El final... El final secreto. El tercero. Vemos que se monta automáticamente. Ojo, cuidado. Se ha montado ahí solo. ¡Oh, mierda! ¡Eh, Bonico! ¡Vete, vete, vete! ¡Rápido, Rick! ¡Rápido, Rick! ¡Aquí no hay sitio para ti! Ahí viene El mal Narcío La mala pécora Bueno Pues vamos a escoger La mejor munición En este caso Pues lanzagranadas Venga No, no recargues No recargues ¿Quieres morir? Puta Ahora No recargues No recargues No recargues That dinosaur just doesn't give up He's still after us I'm gonna blast Brian that dino-dodo Y bien amigos Aquí termina el juego Ese es el final El mejor final Que podemos encontrar El final feliz Por decirlo de alguna manera ¿No? Salvando a todos A Rick Doctor Kirk Gale Y por supuesto Regina ¿No? Vale Vale Esto se supone que es Un resumen breve De como hemos Hecho el final del juego ¿No? ¿A quiénes hemos salvado? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Status Recaptured We have recaptured Doctor Kirk Who is currently Negotiating future Experiments With the military High command Gale Status Alive Gale did survive But he is seriously Injured And is currently Recovering At our military Medical facility Rick Status Alive Rick is currently Analyzing The data That was recovered From Ibis Island Regina Status Alive As for myself I'm ready to begin My next assignment Tom Status Vale Este si que si Inevitablemente Pues Muere ¿No? Sin poder evitarlo Cooper Status Tengo contacto Cooper Desde el principio De la misión Y no he oído Desde entonces Misión Complete Bien Vale Estas son las estadísticas Completas del juego Cero continuaciones El tiempo supongo Ahí veis Casi cuatro horas No está mal La verdad Para ser La primera La primera pasada Siete guardados Y finales Uno de tres Esto se supone Que Es Es continuación Vale Es decir No podemos Ver en la misma Partida Pues los tres finales Aunque hemos visto Los tres Evidentemente Pero En la misma Pasada Pues no se puede Vale Nos dan cosas nuevas Los extras Del juego Muy bien Pues hasta aquí la serie Chicos Espero que os haya gustado Y nada Próximamente Nos veremos En las siguientes Las siguientes Serias Guías Aquí veis Este es el juego Que nos dan Ahora Para completarlo Es tipo Supervivencia Así que Nada más Chicos Estos son trajes Bueno Nada más Chicos Me despido Gracias por ver la serie Próximamente Ya sabéis Dino Crisis 2 En el canal La secuela de este juego Así que Un saludo Para todos Y hasta la próxima